Sí, señor periodista, yo como madre de familia, como dirigente de Pau Cortamo, he venido a luchar de Seda Cusco, de provincia de Pau Cortamo. Igual, de ElectroSol no se ha considerado. Nuestros recibos no estamos pagando hasta diciembre. En cambio, en Seda Cusco, mensuales estamos pagando nuestra, del agua, del consumo. En cambio, en esta pandemia no nos ha dado bien trato. Se han olvidado de nosotros. En la pandemia hay veces agua llegaba, hay veces no llegaba agua. Y cuando vamos a reclamar al Seda Cusco, no hay nadie que nos atiende en su oficina. Por eso, en pandemias, las personas no trabajamos. Nuestros esposos no trabajan. ¿En casa? En casa estamos, como dice, quédate en casa, en casa. Nos hemos quedado y no nos ha considerado. ¿De dónde vamos a pagar mensual? Con vendedor, a veces viene harto. En cambio, el restaurador nos ha considerado, no pagamos hasta diciembre. De enero ya va a venir nuestro recibo, ahí a cuánto gastamos, de ahí nos va a cobrar. Ni siquiera es de compasión, no tiene esa Seda Cusco, esa es un conchudamente Seda Cusco. No, de verdad, no nos hemos ido a reclamar así a unos dirigentes. ¿Por qué nosotros vamos? ¿Por qué? No, del Seda Cusco nos ha mandado así. Entonces, ¿qué cara tienen ellos? De nuestra plata están viviendo, señor periodista. Nosotros pagamos mensual. Acá es de ellos, de nuestra agua, de nuestro pueblo, tenemos... De ellos se cobran, ellos conchudamente. De ellos tenemos rabia. Reñegando, por eso hemos venido a reclamar, señor periodista. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias.